Es un huracán profesional que de a mí va buscando acción Prendiendo un solo amor Aniquilar, pisar por encima del bien y del mal Es natural, en ella es natural En tiempo de relax envolva su nariz Te lo oís, te lo oís Por tus caricias Y cuantos chinos yo seguiré siendo tú me rompí La fiebre y el crecer ¿Qué puedo hacer? Se convirtió en un sexo polvo gris ¿Quién me lo iba a decir? Suspechos tomados ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Por tus caricias ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Muchísimas gracias. Cuántas alegrías me ha dado mi Eloís. Pero tengo que admitir que Eloís, al igual que otros números, No sería pero ni un cuarto de lo mismo Sin ellos, de verdad Grandes bailarines, profesionales Personas, de verdad ¿Cómo los quiero, eh? A ver, que se oiga más fuerte que nunca Que Bernabéu A ver, Almería Sam Julia Mari Juan Y Lorena Corre, corre Nos vemos pronto